La Unidad Nacional Parques Nacionales se vinculó a una nueva jornada de la burbuja ambiental, una actividad liderada por el Ejército Nacional y la CDMB, donde se vinculan a 25 empresas de la región que propenden por la conservación de nuestros recursos naturales. Estos espacios nos permiten conocer en sí lo que tenemos, las riquezas naturales y culturales y cómo vamos a contribuir entre todos a proteger y conocer en el caso de Parques Nacionales nuestras áreas protegidas y lo que tenemos. Es un llamado que le hacemos a todas las comunidades de la burbuja ambiental para que entre todos ayudemos a conservar y proteger nuestras riquezas y dejemos un legado a las futuras generaciones que es lo que vamos nosotros a heredar, riquezas naturales y no desolación y destrucción, sino riqueza, biodiversidad en el ámbito natural. Conservar y proteger nuestros recursos naturales y la biodiversidad es un compromiso que nos une a todos.